Ay, 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 yeah, The Company Music Ay, 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 yo, ay, 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 yo, yo soy Tommy Tittery Si te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Yo quiero un mundo pa' ti, pa' mí, pa' nadie más Y que nadie me quite de tu lado Te hablas mal de mí y tú no le paras a nadie Que no saben que tú y yo estamos apechados Tú te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Nadie sabe cómo nos ponemos cuando nos trancamos Cuando nos prendemos y en mi cuarto tú eres la mamá Se paraliza el tiempo cuando te quito la ropa, mamá No te lleves lo que digan, deja que se mueran de envidia Si tú y yo no queremos a nadie le paremos que esto no se va a terminar Tú te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Yo quiero un mundo pa' ti, pa' mí, pa' nadie más Y que nadie más que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Cuando tú y yo salimos con los Jorland combinado Piles cuales no saludan pero es que están sofocados Yo sé que no soportan verme con mi mami al lado Tú y yo muertos de la risa y con los ojos colorados Pero no les paga lo comen de la gente Tú te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Yo quiero un mundo pa' ti, pa' mí, pa' nadie más y que nadie me quite de tu lado Tú te hablan mal de mí, tú no le paras na' que no saben que tú y yo estamos pechados Tú te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Tú te imaginas tú y yo, los dos te sacas tan bajo sin pagar la gente Que tú me pidas que te abrace y no me quite de tu lado y siempre te lleve presente Yo soy Tommy Titerito Las notas producen Monodolar Manuel Titán El Fénix El K.A.Y.N.I.P.E Daniel Obando Cañoncito Taveras Alvin Maldito Loco El Edna P. Produce The Company Music The Company Music The Company Music Gracias.